Estoy en la mía loqui, visto tan cabrón parece que vendo aquí Lo mío tiene el rifle como lo irá aquí ¡Ey! Bienvenidos a Traflow TV, estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en la reacción de Coronao Now Y viene con muchas sorpresas, sobre todo con los dos artistas Y vamos a reaccionar hoy a ella Y bueno, dicho esto, vayamos ya con el vídeo Bueno, como he dicho, viene el tema con muchas sorpresas Parece que iba a estar Anuel, que iba a estar Tyga, Cardi B Esta artista, ¿cómo se llama? Asaf Ferk Y el tema tenemos aquí, como veis Como estáis viendo, tenemos a Mike Tower, Vin Diesel, Lil Pong Que es del original Is Edge también Y bueno, la verdad que mucha gente está criticando esto Sobre todo, que por qué no está Anuel, que por qué no está Tyga Que este, y por qué habéis metido a Sage Y Vin Diesel, que canta en el tema, Vin Diesel, que es un actor Bueno, yo he flipado en colores Y bueno, no vamos a hablar mucho, vamos a escuchar el tema que tal está Y después opinamos de la canción, vamos a ello Entra a Sage en el tema Hace la intro Es un vídeo leading, han hecho vídeo oficial Y cantando en español, que Vin Diesel no... no es latino Pues suena rara la voz de Vin Diesel, eh Dejame en los comentarios, Vin Diesel le mete o no le mete Como vemos, la letra es fantástica Impresionante De, vamos, Beethoven Uy, Beethoven, madre mía, Beethoven Hay tras Flow, ¿dónde estás? Cervantes, se está Va a salir de la tumba Y le va a pegar tres tiras a esta gente Pero bueno, no pasa nada ¿Y va a Sage de nuevo? ¿Tú sabes cuántos roles a mi? El primer de en voz de Sage, eh ¿Eh? Que tengo un ser pa' lo cuero y otro pa' la señora Que coro no te diste cuenta Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido de negro en toda la fiesta Yo fuera Michael, yo soy seto fuera a los ochenta Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un fin de en voz de la lámpara Uno le mete mal Sage, eh Y si os fijáis ahora hablando sobre Vin Diesel Es curioso que muchos de los artistas de estos de trap y reggaeton Están haciendo películas Y Vin Diesel que hace películas se mete ahora a hacer una canción Lo cual es bastante curioso No está mal la parte de Sage, eh Y mucha gente lo estaba criticando Bueno, mire, me ha gustado la parte de Sage Mucha gente está diciendo No pega Sage en el tema A mí sí me ha gustado, eh Dejadme en el comentario si os ha gustado El alfa que viene El alfa viene ahora con su álbum Que se llama el androide Si no me equivoco Si el androide que viene bastante pronto Y ojo, eh A mí me disparan como un cohete Voy pa'rriba Fuck you Tú no entiendes Vin Diesel parece que es lo único que canta Que hace como un... Un core Tú no entiendes Fuck you Tú no entiendes Fuck you Por cierto, mucha gente se está rumoreando Que es que este tema va a ser un track De la película Fast and Furious 9 Y bueno, ya lo veremos Y es curioso que un tema de este tipo Este en una película ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué me falta meter? Lo casan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llamarla con el dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la distancia Que pasa la arma a la maleta Y los bultos, especha Le he dicho A los demás ¡Bueno! Uh, Maytower le mete Maytower le mete Creo que He leído en los comentarios Que Maytower es el que El favorito de la gente De este tema La verdad que tiene muy buena letra Maytower Tiene flow Uy, no había escuchado yo Maytower en un dembow Creo que tampoco Si mal recuerdo Maytower no ha sacado ningún dembow Nunca Ahora entrará el elpon supongo Coronado, coronado, coronado Se lo meto por el lado A mi es que esa frase De coronado, coronado Se lo meto por el lado A mi es que Yo cuando escuché el tema A mi Yo dije Madre mía Impresionante De novia De novia Música Y también Dejame que opinar de tantas colaboraciones entre latinos y americanos La verdad es que estamos viendo muchos temas Combinando los latinos del reggaeton Y tal, con el trapo americano Lo cual antes Casi que era inimaginable Y para un artista que está muy pegado En América En todo el mundo, en realidad Bueno, ya parece que sí Esto es el final del tema Bueno chicos, que os ha parecido el Rimi Y a mí me ha parecido un tema Sinceramente un tema normal de Dembow Mike Tower y Sage Han sido los que más me han gustado Aunque bueno, el otro no era Vin Diesel Y Vin Diesel tampoco que sea un gran artista Pero bueno, dejadme en los comentarios Si os ha decepcionado, si esperabais a Noel Yo la verdad que sí que Para mí este tema ha sido una decepción Ya que había bastantes expectativas puestas sobre él Y al final, pues no creo que haya cumplido Las expectativas, la verdad Y bueno, venimos pronto con bastantes nuevos vídeos Así que dejad un like para que sigamos con el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao No te vuelva a leer No vuelva más No vuelva más Que yo tuve solo correr Ya te olvides Tú me llamas Lo superes Lo superes Ya eres periódico de ayer No vuelva más No vuelva más No vuelva más No vuelva más